Sideravisus, noticias de la UNT. Empezó la Expo UNT en el edificio de la Exusina con la participación de cientos de estudiantes secundarios. La muestra presenta la oferta de grado y pregrado de la universidad a través de mesas, paneles y charlas a cargo de las 13 facultades. El rector de la UNT participó del acto inaugural de la tradicional exposición. Esto es una vez más la muestra que la Universidad de Tucumán trabaja para la sociedad y para su provincia. Como un predio que realmente la universidad lo necesitaba, porque tenemos a veces nosotros jornadas masivas con mucha participación de gente, como es la Expo UNT, que es la oferta académica de nuestra universidad. Sideravisus, noticias de la UNT.